La pandemia cambió muchas cosas de nuestras vidas. No sabemos cuánto tiempo pase hasta que esto esté totalmente controlado. Esto ha generado claramente mucha incertidumbre en las personas. Hoy Rodrigo Taibo nos va a ayudar con algunos consejos para poder manejar nuestros estados ansiosos, estados de incertidumbre y ansiedad que quizá usted esté viviendo en este momento. En Doctor en Casa estamos junto a Rodrigo Taibo. Él es maestro y autor del libro Manual Básico del Traje Humano. Muchas gracias Rodrigo por estar hoy día junto a Rodrigo. Un gusto Claudito, gracias por la invitación. Como siempre aquí aportando un granito de arena, feliz. Rodrigo, fíjate que son momentos y han sido momentos muy críticos, muy difíciles. Ya llevamos pasado el año desde que en Chile tuvimos el primer caso de un paciente COVID positivo con coronavirus. Y esto ha sido un tránsito por un periodo que ha sido muy desgastante. Si tú recuerdas, el año pasado hablábamos de, no, si esto yo creo que pasando abril para mayo ya todo va a volver a la calma. Y esto fue que no pasaba, que no pasaba, la escalada fue creciendo, esto era cada vez peor. Y claramente el sufrimiento asociado a esto ha sido muy grande. Así también las lecciones que hemos aprendido de esto han sido muy grandes. Y cuando nosotros nos decían, el año pasado nos decían, el mundo no va a volver a ser el mismo. Creo que cada vez entendemos que es así, que no va a volver a ser el mismo. Queremos que nos ayudes a decirle a la gente o a entregarle a la gente mensajes que las ayuden a mejorar esta condición de ansiedad, de incertidumbre que hoy día están viviendo. Sí. Bueno, muy interesante este tema, ¿no es cierto? Porque la pandemia nos ha colocado a todos en una situación un poco incómoda, ¿no? Han habido crisis a nivel económico, crisis a nivel interno, crisis a nivel emocional. Porque claro, nos han sacado de nuestras rutinas y eso cualquiera como que lo descoloca un poquito, ¿no es cierto? Hablaste un poco de la ansiedad y una de las cosas que más me ha tocado trabajar en consulta, que es propio de este escenario, ¿no es cierto? Donde hay tanta incertidumbre como dices tú, muchas veces la gente comienza a dispararse hacia el futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a ocurrir mañana, el próximo año, el próximo mes? Y cuando uno está muy desplazado en el futuro, entonces es cuando aparecen estos cuadros de ansiedad. Entonces, como recomendación, ¿no es cierto? Hay que buscarse alguna actividad o desarrollar un entrenamiento a través de la meditación o de alguna técnica para estar la mayor cantidad de tiempo posible presente en el aquí y ahora. Cuando uno está pintando, cuando uno está dibujando, de alguna forma, o está trabajando, está haciendo cosas con las manos, uno se encuentra más en el aquí y ahora y así evitamos estar en el futuro y disparar estos cuadros de ansiedad. Ahora, como recomendación general, es muy importante entender que en cualquier especie no triunfa el más hábil, el más fuerte o el más inteligente, sino que el que triunfa es el que tiene la mayor capacidad de adaptabilidad. Y uno de los retos más grandes que nos está trayendo a esta pandemia y a esta situación actual es desarrollar esa capacidad de adaptabilidad, de aceptar los cambios, de entender que todo cambia. O sea, la gente dice, el mundo no va a volver a ser como antes por la pandemia. Es que el mundo nunca vuelve a ser como ayer. Nosotros estamos constantemente en un cambio permanente. La vida se trata de cambios. Lo único fijo en esta vida es que todo cambia. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser capaces de desarrollar nuestra capacidad de adaptarnos, de adaptarnos y rápidamente a lo que son los cambios. Así que creo que por ahí podríamos ir enfocándonos en lo que son nuestros tips o consejos para la gente que te escuche y que te siga. Construir en el presente y conectarnos en el presente muchas veces es difícil y cuesta, sobre todo si no has trabajado esto. Para las personas que están viendo el programa y que claramente a lo mejor tú les dices eso y a lo mejor mañana van a empezar a hacerte caso, van a empezar a hacer y estar tan concentrado en el presente pero de repente la mente se escapa y es muy inquieta y muchas veces nos traiciona. Entonces podemos estar en algo pero empiezan a pasar los problemas, los pendientes, el tema de los hijos, a lo mejor problemas no resueltos, cosas que tengo en el pasado. ¿Cómo hacemos para silenciar un poco la mente en estos momentos y poder estar un poquito conectado en el presente? Sí, aquí hay algo interesante porque fíjate que se repite a todo esto de cómo silenciarla y más que silenciar la mente, todas las corrientes de oriente, las meditaciones, el yoga y todo eso más que silenciar la mente lo que buscas es entenderla, entender cómo funciona entender que dentro de la mente a veces uno se dispara al pasado, otras veces se dispara al futuro y la meditación en sí apunta a eso, a transformarnos en un observador de la mente, a entender cómo funciona. Entonces lo más que silenciarla es primero observar cómo funciona. Mira, estoy mucho en el pasado, mira, estoy mucho en el futuro, por lo general tengo pensamientos negativos y cuando uno es capaz de observarla y ver los patrones, lo que se repite o dónde estoy entonces tenemos técnicas o herramientas para empezar a entender esa forma de funcionar y entonces volvemos más al presente porque vamos solucionando de a poco. Cuando tú dices, se me pasan muchos problemas, siempre estoy pensando en problemas, cómo hacerlo pues cualquier problema que tú tengas lo vas a solucionar aquí y ahora puede ser mañana, puede ser en dos días más, pero igual lo vas a solucionar ahora entonces uno podría tomarse todos estos problemas que se me aparecen, estos pensamientos recurrentes como también un llamado de atención para tomar acción y empezar a resolver en el aquí y ahora entonces igual es importante estar aquí y ahora incluso para resolver esos problemas sin embargo lo que estábamos hablando es muy importante primero entender cómo funciona nuestra cabeza y cómo funcionan nuestros pensamientos. Ahora, esta forma que tenemos de funcionar es muy propia y no solamente tiene que ver con lo que somos en el presente me refiero a, no sé, profesionales, técnicos, trabajadores, etcétera, etcétera el rol que tenemos, papá, hermano, esposo, etcétera sino que también tiene que ver con un tema de cultura, tiene que ver con un tema de, no sé, de familia del lugar donde te formaste, de lo aprensivo que puedas hacer de los inputs que tienes ya instalados en tu cabeza y que son de repente condicionantes súper difíciles de poder como traspasar, ¿no? Por ejemplo, si eres una persona muy culpogénica y sientes culpa permanentemente y te sientes como asfixiado por la culpa, la culpa, la culpa, por ejemplo, a lo mejor va a ser difícil de repente entonces, ¿cómo, entendiendo esto y me imagino que a ti te pasa mucho en la consulta que atiendes a diversidades de personas con formas de pensamiento muy distintas en la que esto es como un traje a la medida, ¿o no? Bueno, así es. Bueno, lo que dices tú es muy cierto, ¿no es cierto? Tenemos, vamos a decirle así, estructuras mentales, algunas son limitantes estructuras mentales limitantes que más encima son heredadas, como dices tú dependiendo de mi clan, dependiendo de mi familia, dependiendo del país, ¿no es cierto? También uno va adquiriendo o heredando distintas estructuras mentales limitantes y en ellas está el ser muy culposo, como dices tú Entonces, parte del trabajo que uno desarrolla en la sesión, en la consulta, en la terapia es encontrar dónde están las causas y ser capaces de encontrar esto de dónde viene El ser culposo, ¿viene de mí o es algo que heredé de mis padres? Ok, si lo heredé de mis padres, a lo mejor podríamos remontar incluso hasta los abuelos y nos daríamos cuenta de lo que aquí se llama, ¿no es cierto? Como que hay un karma familiar, como que hay patrones o formas de funcionar que se van heredando de generación en generación Por eso es que uno valora tanto a las personas que buscan entenderse, que buscan trabajarse porque no solamente se están sanando a ellos, sino que de alguna forma están sanando al clan o están sanando a la familia y las futuras generaciones se van a salvaguardar de no seguir repitiendo estos patrones Entonces hay que entender que el educar la mente, el entrenar la mente es un trabajo Es como cuando tú aprendes a jugar fútbol o cuando tú aprendes a ser médico tú te entrenas, tú vas aprendiendo poco a poco cómo funcionar, qué herramientas utilizar pero lo importante me parece que es partir, es empezar, ¿no es cierto? para ir extendiendo Todo el lado de centrarnos en el presente, ¿no es cierto? no desplazarnos para evitar esta ansiedad entonces vivir el aquí y ahora no estar tan pensando en lo que iba a venir, iba a venir, iba a venir o lo que fue, etcétera, etcétera pero hay algunas condiciones que creo que también son súper importantes y que son de repente como consejo por ejemplo, hay personas que me han escrito y me dicen ¿sabes qué? Desde que dejé de ver todos los días las noticias, estar siguiendo todos los días las noticias duermo mejor, por ejemplo ¿te fijas? porque en el fondo cambié esto esto no significa que estés desinformado pero en el fondo hay que tener una cuota de esto, ¿no? y cambiar esos hábitos de repente por lectura, por una novela por conversar con tu hijo, por leerle un cuento a tu hijo ir generando esos pequeños cambios que cuando se van sumando hacen una gran diferencia alimentarte sanamente destinar tiempo para ejercitarte ¿no es cierto? para hacer ejercicio, por eso también enriquece mucho el tiempo que tú decías para la meditación y hoy día hay muchos canales y hoy día gracias a la tecnología hoy día puede una persona que no sepa nada igual hay canales que son públicos que uno puede empezar a aprender esto en lo más básico tú puedes aprender una carrera hoy en día por internet ¿te fijáis? ¿sí? entonces creo que hay herramientas que sumadas pueden dar un total muy importante para que las personas puedan vivir más tranquilas ¿no? sí creo que todo lo que tú dices lo podemos como englobar en la palabra higiene y no solamente está la higiene de las manos en tiempos de pandemia no solamente hay que tener higiene personal sino que también hay higiene a nivel mental y lo que decías tú uno también puede tener higiene uno puede elegir donde dedica su tiempo y claro ver hoy en día la televisión abierta los noticiarios en donde sabemos que hay intereses económicos o hay ciertas como pautas que siguen para informar o desinformar ahí cada uno tiene que tomar su posición pero claro también hay una higiene en lo que elijo ver en lo que elijo escuchar hay una higiene a nivel emocional también y hay una higiene a nivel mental que con qué me estoy alimentando qué me estoy dando a mí mismo ¿no es cierto? entonces me parece que es fundamental lo que tú hablas y saber elegir o tener hábitos saludables y esos hábitos saludables no solamente tienen que ver con lavarse las manos y comer sino que hoy en día se extienden a todas las áreas de nuestro ser emocional, mental y también por qué no decirlo a nivel de amar nuestra capacidad de amar así es interesante el tema Rodrigo yo creo que podríamos seguir hablando de esto porque es un tema que además le llega a muchas personas hoy en día que están viviendo esto yo creo que al 99,9% de la humanidad si no el 100 dejar en este espacio la invitación para que las personas que quieren conocer más de este tema puedan leer el libro llegar al libro que tú tienes que me gustaría que nos des más señales del manual donde las personas lo pueden ir a buscar y conocer más de él claro, mira está en la página web www.eltrajehumano.com y ahí van a encontrar las librerías donde está disponible además ya me asocié con una distribuidora así que el libro ya está disponible en las grandes cadenas como la Feria del Libro como la Contra Punto logramos entrar a algunas librerías de MOL también y bueno en Facebook también hay un grupo que se llama igual Manuel Básico del Traje Humano y en Instagram estoy como arroba rtaiboss con una S final por mi segundo apellido y bueno ahí a través de las redes sociales ¿no es cierto? de la página web pueden contactarme también a veces a la gente le gusta el libro con alguna dedicatoria o también por temas de consulta feliz de de ayudarnos ¿no es cierto? en estos procesos de ir al mundo interno de conocernos mejor y por qué no de trabajar también algunas heridas ahí para sanar así que estamos al servicio para cualquiera que ande buscando apoyo para trabajar para atenderse aquí estamos para servir muchas gracias Rodrigo un abrazo grande para ti para tu familia y para el gran trabajo que realizas ayudando a tantas personas hoy día un abrazo Claudito y esperamos vernos pronto dale muchas gracias gracias por la invitación y saludo a toda la gente ahí que nos está viendo y escuchando nos veremos en un próximo capítulo nos vemos gracias chao vivir en el presente concentrados en el aquí y ahora como decía Rodrigo manteniendo una buena higiene mental donde la meditación la actividad física el descanso y una buena alimentación son grandes aliados para mantener una buena salud mental recuerde que este segmento y otros tantos de Doctor en Casa están disponibles en nuestro canal de YouTube siga junto a nosotros y y ¡Suscríbete al canal!